Presentamos la computadora del futuro HP, computadora Taurén Si de repente funciona como una Taurén, manejamos Tienen bloqueos el Office Y la ventaja es que si se aburren, lo pueden quitar como una Taurén En el sentido del dolor En la mira del cariño, creando sonrisas en el rostro de nuestra gente Ya disponible en media digital Ya disponible en media digital ¡Gracias!